Hace dos años y tres meses comenzó a practicar una disciplina que es todo un espectáculo, que combina el dominio de la pelota, la agilidad y la imaginación. Él es Henry Flores, uno de los siete generaleños que practican el freestyle fútbol. En particular yo lo practico hace dos años y tres meses por ahí. Aquí en Pérez de León habemos siete freestylers y practicamos más que todo en las zonas urbanas donde haya campo y casi siempre venimos aquí al poli a practicarlo. Este artista del balón nos cuenta algunos secretos para los que sueñan practicarlo. En mi caso es que uno se motiva viendo videos de gente que hace trucos, intenta hacerlo y le va saliendo cada cosa. Conforme uno practica se le va metiendo más ganas porque le salen más trucos, es más que todo motivación. Hasta una escuela espera fundar en poco tiempo. Henry hasta tiene amigos y colegas de disciplina que vienen a San Isidro a practicar este espectáculo. Sí, claro, el año que viene tengo en mente hacerme una academia freestyle en la cual le vamos a enseñar a mucha gente, hacerlo por sesiones, enseñarle a gente a practicar el deporte paso a paso para que aprendan cómo se realiza el deporte. Sí, como le digo, es una academia que tengo en mente hacerla y sí estamos disponibles para cualquier show, cualquier actividad, estamos disponibles. La familia cada vez va creciendo, gracias a Dios, gracias a los compañeros de aquí que también promueven el deporte, buscan e incentivan a los demás a practicar, a que se salgan de los vicios, de las drogas y de todo lo maligno para poder aprovechar el tiempo de una manera bonita, diferente y que da mucha disciplina, como es el freestyle. Ellos demuestran que con un balón se puede hacer magia.